¿Puedes simular ajuste de pernos con sus hilos en SimSolid? Por supuesto que podemos simular el movimiento del perno con el hilo. Acá te estoy mostrando una simulación muy simple, muy sencilla, de un perno y de una tuerca. La tuerca está recorriendo sobre el perno. Y ahí estás viendo el hilo y el comportamiento del hilo sobre el perno. Y también los esfuerzos se ven acá. Y acá también estás viendo una simulación un poco más compleja, donde también estamos considerando los hilos de este perno de seguridad de alta carga para camiones. Y ahí estás viendo que podemos aislar el perno como tal para poder ver cómo está su comportamiento en sí, en la parte del vástago del perno y en dónde pudiera llegar a romperse. ¿Por qué se hace este tipo de simulación para que sea más versátil para los usuarios? O por una razón muy sencilla. Porque en los software SCAD, cuando uno está ingresando el perno, lo ingresa a través usualmente de librerías de pernos, donde ya se encuentran dibujados. No es que me ponga a dibujar perno a perno, no dibujo una vez y lo copio 50.000 veces en mi ensamble. Lo dibujo una vez o lo importo de una librería, hay que perder el menor tiempo posible en el dibujo de pernos, y lo pongo en mis ensambles. Como estás viendo ahora este manifold, el perno viene dibujado obviamente sin rosca y sin los hilos. Y así es como se presenta en los ensambles, así es como vienen los CADs. Y acuérdate que SimSolid es un software que simula el CAD tal como viene de su manera nativa. Así es tal cual como se modela el CAD y así es tal cual como se simula en SimSolid. Ya viste que se puede simular los hilos tal como son en la realidad, pero por términos y por efectos prácticos los hilos no se simulan porque se los realiza tal como viene del CAD. Ahora claro, si te pones a comparar con un software de elementos pinitos tradicional, sería prácticamente imposible simular esos hilos porque tendríamos elementos tan pequeños y tan puntiagudos que nos darían resultados que estarían fuera de lo esperado y de los resultados que sean adecuados y cercanos a la realidad. ¡Saludos! Comenta tu opinión. Apoyanos con un me gusta y síguenos para próximas partes y para hacer más vídeos como este. Somos Ingeniería Avanzada Ecuador.